En la etiqueta, después de haber realizado estos análisis de contenidos de contaminantes, que se le llaman, ¿qué cantidad o qué porcentaje de contaminantes diversos entre estos aguas hay en el equipo que están adquiriendo? Y en función de eso, es el procedimiento o el tratamiento que tienen que darle antes de usarlo. O sea, pueden decir, bueno, mejor, pues es que es muy tardado, va a representar más tiempo, no voy a acabar el servicio social, ya me quiero graduar. Ocasional, bueno, pues frecuentemente los productores de sustancias químicas fabrican reactivos más puros. Nunca van a encontrar un reactivo al 100%, van a encontrar a 99.9999. El fabricante debe especificar qué es ese .0001 de contaminantes. Hay diferentes proporciones. Por supuesto, para llegar a esa pureza, el proceso industrial es mucho más largo y cuesta. Y eso hace que el producto o el reactivo que ustedes van a comprar sea más caro. Por ejemplo, para reacciones químicas genéricas podemos usar reactivos de baja pureza. Podemos usar cloroformo con cierta cantidad de agua, no hay problema. Pero si necesitamos hacer análisis de cromatografía o de espectroscopía, los reactivos deben ser más puros. O los limpiamos nosotros o los compramos más puros. Pero vamos a tener que pagar, en lugar de que nos cueste hacer el trabajo de purificar el reactivo, tenemos que pagar al fabricante lo que le costó purificarlo. Cierto, si uno tiene dinero, lo compra así y eso hace que el trabajo sea ya en el laboratorio o sea más rápido. No pierde uno tiempo a andar purificando reactivos. Eso es lo que en este ámbito se llama el grado de pureza de los reactivos. Hay grados de pureza, grado reactivo, para la redundancia, que son los productos menos puros. Puede ser no importante la presencia de contaminantes. Y así vamos a grados espectroscópicos y grados cromatográficos, que son los más, esos están arriba del 99%. No sé si se han fijado, cuando van al laboratorio y toman algún reactivo, el ácido sulfúrico viene típicamente al 96%, entre 96 y 98%. ¿Qué significa? Que ese 2 a 4% son otras cosas. Si ustedes requieren hacer un experimento con ácido sulfúrico de alta purés, son nomás que van a encontrar esa alta purés, está en el 99% o un poco por arriba del 99%. Y se debe a esto, a que siempre hay interacción, sea o muy débil, tipo van dergadaso hidropólico, o más fuerte, dipolo, dipolo, o incluso puentes hidrógeno, u otras fuerzas. La lección en este sentido es que todo se puede unir a todo, porque todo obedece a esta regla genérica universal. Y eso provoca que cuando una sustancia se une a otra, por supuesto no tenemos moléculas solas, tenemos moléculas acompañándose, muchas moléculas de agua en un recipiente con agua. Cuando le ponemos carbonato de sol, cuando agitamos el agua, se disuelve el oxígeno de la atmósfera en el agua. Y eso lleva a que el oxígeno modifique las propiedades del agua. Porque ya no son solamente moléculas de agua unidas entre sí, hay otras moléculas que se están metiendo en medio. Es como en el fútbol, cuando hay un tiro libre cerca de la portería, un tiro libre puede ser directo o indirecto, está el portero, pone a sus defensas al frente, para que tapen el tiro del enemigo. Y no falta, no sé si es típico, que llega uno del equipo que va a hacer el tiro, y se mete en medio de la barrera y empieza a empujar, para separarlos y hacer un hueco por donde pasa un balón, para poder, con mayor probabilidad, lograr el golpe. Eso pasa en las interacciones moleculares. Cuando tenemos mezclas, sean soluciones o suspensiones, todas las moléculas están interactuando, y se están, vamos a decir, si hubiéramos tenido una solución de agua con agua en agua, uno esperaría que hubiera, por ejemplo, este tipo de interacción. Un dipolo de una molécula de agua, con otro dipolo de otra molécula de agua. Acá tenemos, además, pues un puente hidrógeno, entre dos moléculas de agua. Esta sería una interacción dipolo-dipol. Esta sería una interacción puente-hidrógeno. Pero si a esta molécula se le disuelve oxígeno, pues a lo mejor lo que sucede es que este oxígeno, o sea, este hidrógeno, en lugar de formar el puente hidrógeno con el oxígeno de la otra molécula de agua, ahora lo va a formar con la molécula de oxígeno. Y esto aumenta la distancia entre moléculas de agua. Ahora, para separar moléculas, igual que para separar cualquier cosa necesito fuerza. La forma de mayor cohesión de la materia, ¿cuál es? Cuando está más compacta. ¿Cómo les llamamos? Sólidos. Los sólidos, vamos a ponerles cuando las moléculas están más cercanamente unidas. que se necesitan la molécula de agua porque aquí me va a perturbar. Aquí tenemos un puente de hidrógeno, aquí tenemos un puente de hidrógeno, si hubiera aquí una molécula de agua, aquí podría haber otro puente de hidrógeno y aquí podría haber otro puente de hidrógeno. ¿Bien? Cuando estas distancias son pequeñas, las moléculas se juntan y se mantienen con poco movimiento, rígidas. Esos serían sólidos. Aquí tenemos que estaríamos hablando de sólidos. Están unidos por fuerzas electrostáticas, fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas puente-hidrógeno. ¿Qué necesito para separarles? Una fuerza mayor. ¿Cómo lo puedo hacer? Le meto energía térmica, calor. ¿Qué pasa? Esto, si estuvieron agua rígida, ¿cómo se llama? Hielo. ¿Sí? El hielo no es que esté frío, es que está rígido. Es que se mueve poco. Su energía de movimiento es poca. Como su energía de movimiento es poca, tiene poca energía. La energía es baja, la temperatura es baja. Si yo le meto energía y no tengo que calentarlo para separar las moléculas, al menos no tengo por qué necesariamente añadirle de manera directa energía térmica. ¿Qué pasa? Se tomó un jugo de hierro y lo empiezan a pasar? El agua empieza a pasar de sólido a líquido. ¿Y lo estoy calentando? No directamente. No, directamente. Lo que estoy haciendo es que estoy aumentando la energía de movimiento de sus partículas, de sus moléculas. Eso lleva a que se empiecen a separar y entonces pasan a una mayor libertad de movimiento, lo que hace que cambie su estado físico, su estado de agregación. pasa de sólido a líquido. ¿Cómo se llama este fenómeno? El cambio de sólido a líquido. ¿Fusión? Es lo más de las palabras. Yo pasamos para más de una cosa y voy al banco. No, 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 me voy a sentar. Son homónimos. ¿Sí? Palabras que... La misma palabra que tiene dos significados o acepciones distintas. Es como la palabra fusión. Tiene una acepción en física de estado de la materia que es cuando un sólido pasa a líquido. se hunde o cuando en física atómica pego los átomos. Los hundo y formo un nuevo átomo. La reacción de la región. Por ejemplo, las reacciones nucleares que se llevan a cabo en las estrellas.